Listos y largaron mal para Klimalba, quedó en el último lugar, con velocidad brinca por fuera Ontara a la punta, Fast Lady viene a darle lucha por el centro de la cancha y Geranio corre en el tercero, ya Apple Dancer aparece en el cuarto y Epona avanza para el quinto lugar, Fast Lady va abriéndose camino en la punta con Eduardo Rivas centro de cancha y mantiene tres cuerpos sobre Ontara, a medio cuerpo de Ontara al pescueso, ahora Geranio viene al segundo lugar, cuarta tranquila Apple Dancer, en el quinto corre Epona, en el sexto avanza por fuera la lleva Trunia Gaines, séptima corre Campal, octava Giovanni, novena Mike Croce en el décimo avanza, Claude Stein en el décimo primer lugar está avanzando por el lado interior de la cancha, la número 6 victoriosa, penúltima Marionetti en último, bastante lejos corre Klimalba, 22-4 parcial violento y en la punta está Fast Lady, allá viene Geranio, allá viene Ontara y allá se lanza la invicta Apple Dancer con Epona que corre mucho con Tobar pegada a la baranda, cuando van girando ahora sí la última curva en la Copa Carlos Eduardo Frías del 92, pasó ya Apple Dancer, la invicta nieta de Dancing Connection, Epona avanza por el lado interior de la cancha y corre mucho contra la puntera, al igual que victoriosa y ya entran en la recta decisiva, 71-2 para 1200 metros, con Apple Dancer en la punta, se cursa un poco en contra de Epona que insiste con el señor Tobar, y avanza por el lado exterior de la cancha, la lleva a Marionette, pero Apple Dancer lo entrega a la punta, Marionette corriendo mucho y Epona con Tobar, pasando Marionette con Epona, final de foto, Marionette por fuera.